Así que, bueno, Robert, aparte del miedo natural de me va a pillar un camión o hay un león o hay una guerra y hay gente que me está disparando, aparte de ese miedo, que ese miedo es instintivo y ese miedo es normal, ¿qué me puedes tú decir después de tantas entrevistas, tantos años de experiencia? ¿Qué me puedes contar tú del miedo? Bueno, digamos que todo miedo, tanto los fundados como los infundados, como bien las apuntado, esconden un deseo, o sea, hasta el miedo instintivo, pues, responde al deseo de mantenerme bien, saludable y sin dolor. Bueno, entonces hay un miedo que es evitativo, quiero evitar que una bestia me coma o me haga daño y es precisamente porque quiero estar bien, porque quiero sobrevivir o por lo menos quiero vivir con la menor cantidad de dolor y sufrimiento. O lo mismo, los ejemplos que ponías, tengo miedo a que esta persona me deje, bueno, algo, quiero estar con ella. Oye, tengo miedo a emprender, no, tengo miedo a fracasar, lo que tengo es un deseo de éxito brutal y evidentemente, como no hay ninguna garantía de conseguirlo, el miedo me alerta de que a lo mejor mi preparación no es suficiente o que la percepción que tengo sobre mi preparación es insuficiente. Yo creo que el lugar al que podemos acudir a dar más información son en los miedos infundados. Cuando realmente estoy haciendo una lectura distorsionada de mis capacidades o de la situación, acentuando unos peligros que no son reales, que están amplificados por creencias, por supersticiones o simplemente por un sentimiento de autoprotección que se ha ido automatizando con el tiempo. Ese es el tipo de miedos que hay que atajar. Aquellos que no tienen un correlato auténtico con la situación donde hay una grave desproporción o incluso cuando el miedo empieza a ser patológico, paralizante o hasta el punto de hacer que o te evadas demasiado o pelees de una manera completamente loca o que te quedes bloqueada ante la situación. Todos esos miedos hay que atajarlos, hay que vencerlos y lo primero es en la mente, aprendiendo a leer con mayor frialdad lo que está pasando para no hacer ese tipo de análisis o diagnósticos desproporcionados. Fíjate qué interesante que dices miedo patológico. Quiero meter en esta coctelera unos elementos. Miedo patológico. ¿Es que acaso no somos adictos al miedo en cierta manera? ¿Es que no somos capaces de rendirnos a la vida? ¿Es que tanto pánico nos da lo desconocido? Porque al final ese miedo muchas veces es miedo a que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Entonces necesito tenerlo controlado. Necesito tenerlo controlado. Necesito que esa persona se comporte como yo espero que se comporte. Porque claro, todo lo que es fuera de lo conocido me da miedo. O vale, sí, yo emprenderé, que esto es un clásico y lo veo yo mucho en consulta, yo emprenderé cuando este proyectito que estoy empezando a desarrollar me dé el dinero suficiente para que yo pueda dejar mi trabajo. Y yo digo, pues, no, olvídate. Porque en algún momento tú vas a tener que dar un salto de fe para soltar una liana sin saber si te vas a poder enganchar a la otra. Entonces, esta historia de somos adictos al miedo, ¿tú qué piensas? El miedo puede servir muy bien como excusa. Entonces la adicción al miedo a la que apuntas es porque realmente te sirve como pretexto para no asumir riesgos y por lo tanto no fracasar. Sería un miedo al fracaso realmente lo que suele haber detrás. Y el miedo al fracaso está también generado desde la ausencia de poder y responsabilidad que solemos asumir desde la infancia, ¿no? O sea, que también hay una parte que es lógica. Tú delegas en tus padres y esos son los que saben, los que mandan y por lo tanto los que asumen la responsabilidad. Y claro, nunca hay una transición natural en la cual tú vas ganando una responsabilidad que sea cómoda y que sea agradable. O sea, básicamente la responsabilidad que nos van dando en la vida, especialmente en la educación y demás, es una responsabilidad para mal. Ahora eres responsable con lo cual te puedo machacar, te puedo multar, te puedo sancionar. Rara vez es una responsabilidad en la cual viene un premio, que siempre es asociada a castigos. Entonces ocurre que la mayoría de la gente no quiere esa responsabilidad. No se quiere hacer verdaderamente mayor en el sentido de que si lo que voy a hacer es responsable penal, responsable para que me puedas meter caña, pero tampoco opto a mejores premios, pues entonces la mayoría de la gente tiende a delegar esa responsabilidad. Y por lo tanto, cuando tiene que tomar acciones, es como que sin red. Porque yo al fin y al cabo salgo de un curso y yo aplico a rajatabla lo que ha hecho el profesor o la profesora, pues bueno, si sale mal, oye, es culpa suya. Yo he seguido mi protocolo, que lo hemos visto mucho en términos, por ejemplo, sanitario. Si yo he seguido el protocolo y si me ha muerto el paciente, a mí no me podéis decir nada porque yo he seguido el protocolo. Si me ha muerto el paciente, es igual, yo he cumplido las normas. Entonces todo el mundo busca esa autoridad, esa norma, alguien que se responsabilice de las consecuencias. Y claro, eso en cierto modo es cómodo, pero a la larga te crean muchos problemas, porque entonces cuando tienes que tomar decisiones y asumir riesgos, no quieres. Entonces tienes pánico a asumir riesgos y a cagarla, a cometer errores, porque entonces no puedes echarle la culpa a nadie, la culpa te la comes tú. Y claro, el salto de fe, sé que decíamos, bueno, es que si hago un salto de fe y no sale bien, ¿a quién le echo la culpa? Digo, oye, lo has decidido tú cuando tú has querido porque te ha apetecido. No puedo decir, es que no me ha salido bien porque no me han dejado. No, no, si lo has hecho cuando tú has querido, has hecho lo que tú has querido, como tú has querido y cuando tú has querido. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es tuyo. Claro, eso jode un poco más porque nos hemos acostumbrado a que la culpa sea del maestro, del profesor, de no sé qué, y nosotros hemos sido obedientes porque nos han educado en la obediencia y por eso el miedo es miedo a desobedecer la autoridad o a ser yo la autoridad y por lo tanto yo me como el marrón si las cosas no salen como a mí me gustaría. Miedo a desafiar a la autoridad, miedo a desafiar al maestro, que en el fondo estamos hablando del arquetipo paterno masculino, de la autoridad, lo que yo tengo que alcanzar para recibir el reconocimiento. Claro, no podemos, o sea, yo ahora con lo que te voy a decir no es que le estoy echando la culpa a la sociedad en la que hemos, oye, se ha hecho lo que se ha podido, cada uno lo ha hecho lo mejor, incluso los más grotescos lo han hecho lo mejor que han podido, me refiero a padres, padres, historias paternas que hemos vivido, el amor de mamá arquetipo es incondicional, el amor de papá arquetipo tengo que alcanzarlo, tengo que lograr que papá me valide. Y entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esas decisiones propias de aventura, de salir a conquistar el mundo, de salir a conquistar el mundo, energía masculina, nos retrotraemos al arquetipo que tuvimos de papá, que normalmente, como tú muy bien dices, es premio castigo, si la lío, madre mía, ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente, vale, sí, ok, vamos a reorganizar lo que tú viviste con papá, vamos a entender a papá porque hizo lo que hizo, porque lo hizo con todo el amor del mundo y lo hizo lo mejor que pudo. Y ahora ya que podemos hacer las paces con eso, joder, conviértete en tu propio padre. No te trates cuando fracases, que para mí la palabra fracaso es un concepto egoico total, porque no hay fracaso, no hay errores, tú haces las cosas lo mejor que puedes y de lo que llamamos fracaso, pues sacarás un aprendizaje que te acercará donde tú quieres estar, con lo cual fracaso ninguno, aprendizaje sí. Bueno, no te trates como te trataron, trátate con amor, trátate con humildad, trátate con cariño, porque al final vivimos en una aventura constante, llena de desafíos y muchos de esos desafíos son desafíos que salen de aquí, de la patata, del corazón, que dicen yo quiero ser terapeuta, yo quiero ser deportista, yo quiero hablar con esa chica. Si yo no me permito el fracaso, entre comillas, si yo no me permito el caer, yo nunca voy a alcanzar lo que me propongo y me quedaré como un buen ciudadano en lo que se supone que tengo que hacer. Sin embargo, en lo que se supone que tengo que hacer no hay nada nuevo, ni siquiera hay vida, te diría, es una muerte en vida. O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que se está planteando situaciones dolorosas internas, donde quieren, lo que te digo, no, quieren emprender, quieren dejar una relación, quieren rehacer una relación? ¿Cómo podemos hacer para que esta gente vea el miedo de una manera esperanzadora? Fíjate lo que te digo, de una manera esperanzadora, que podamos darle unas herramientas para que digas, ¿verdad, joder, ya no veo el miedo de la misma manera? Ahora voy a hacerlo aunque tenga miedo, porque sé que lo que hay detrás, que es la magia de la vida, pero claro, el salto al vacío, el salto de fe está para que te des cuenta de que nunca hubo ningún peligro, de que la vida siempre estaba ahí para sostener, que hay que tener ese arrojo. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente para que diga, es verdad, mañana me voy a atrever a hacer esto y lo voy a hacer de la mejor manera que sé porque no conozco otra y sea lo que sea lo que pase después, a mí me va a valer. ¿Qué le podemos decir, Robert? Sobre todo, primero, porque como hemos hablado antes, existen los miedos infundados. Entonces, los miedos infundados se tienen que resolver con conocimiento. O sea, hay cosas que es lógico que me dé miedo hacer, si nunca he montado en la moto, pues mañana me voy a poner en la moto 200 por hora porque me puedo matar. Entonces, es lógico que tengan miedo de algo en lo que hay un riesgo más que evidente. Pero cuando no lo hay, cuando tú has razonado, y por ejemplo, mañana voy a cantar, pero yo realmente sé cantar, da igual que cante en público, digo, realmente yo sé cantar. Si cantando íntimamente, canto bien y me gusta cómo sale, pues que haya 10 personas o 20 o 200 mirándome, no va a cambiar mi acción, con lo cual no debería tener miedo, pues un miedo al que me tengo que poder sobreponer. Porque realmente, racionalmente, no encuentro una lógica que me haga tener miedo a lo que está pasando. O mejor dicho, el peligro que hay no es real, es un peligro minúsculo y es perfectamente salvable. Entonces, lo que recomiendo siempre en las situaciones en las que hay un miedo o un pavor infundado, primero es reconocer si realmente tengo motivos para el miedo o no. Si no los hay, si fuera un amigo el que le está pasando, yo diría, mira, hazlo ya de una puñetera vez, deja de ser tonto, entonces es que el miedo es infundado. Porque si a otro yo le recomendaría dar el salto, significa que está todo a favor. Otra cosa es que no lo vea claro y sea legítimo. Pues lo que siempre recomiendo es, bueno, cuando una situación, por ejemplo, salir de una relación, pero hay hijos involucrados, hay juicios, hay no sé cuántos, hay un montón de decisiones, y digo, bueno, ve tomando primero decisiones más pequeñas que sí que puedas hacer mañana. O no voy a lanzarme a ir a una página web si no tengo nada claro, ni el mensaje, ni el producto, ni la marca, y tal, y bueno, esperemos, vamos paso por paso. Entonces, muchas veces lo que necesitamos para reducir el miedo es asumir o ganar cierto nivel de control y seguridad en alguna área. O sea, el miedo al final es opuesto a la seguridad. Mira, si yo voy haciendo acciones relativamente seguras, hay un momento que cuando las voy sumando me doy cuenta de que he hecho algo muy complicado y muy complejo sumando pequeñas acciones seguras y al final cuando tengo que dar la acción que me da más miedo, digo, si ya tengo medio camino hecho, si ya realmente lo que queda es nada. Pero sin embargo, si pensaba en hacerlo todo de un golpe, de una tirada, eso me abrumaba. Entonces, ir pegando pequeños mordisquitos a la vida, ir haciendo cosas básicas, sencillas, que no me cuestan mucho, hacen que vaya recortando camino con la acción más grande que tengo que dar. Y al momento cuando tengo que dar el saltito, es un saltito de 3 centímetros. Al principio era un salto de 5 metros demasiado alto y ahora sigo ir recortando espacio en el momento que el salto es perfectamente asequible y no me da ningún miedo. Entonces, muchas veces, a través del conocimiento de pequeñas acciones, podemos reducir la distancia que hay entre aquello que nos cuesta. Antes ponías el ejemplo, pues, ¿quieres hablarle a una chica o a un chico o al que sea que te da vergüenza? Bueno, pues a lo mejor primero no hables con intenciones eróticas. Simplemente habla de algo banal, de algo de trabajo, de algo puramente neutro y ya está. No te pongas en juego sentimentalmente. Simplemente establece un contacto neutro, sencillo, básico sobre un tema que domines. No intentes confaternizar, no intentes intimar, no intentes causar una buena impresión, sino que simplemente limítate a hacer una transacción neutra. Algo sencillo donde tu honra no esté en juego. Y, por lo tanto, a medida que vayas conociendo a esa persona y que vayas acercándote más, podrás ir intimando por recibir gradualmente. Y de esa manera, cuando tengas que hacer la acción final, estarás mucho más preparado, habrás leído mucho mejor el terreno y verás si es inteligente avanzar más o quedarte donde estás. Me encanta esto que has dicho porque, bueno, por supuesto, ¿no? Que genial, oye, vamos a atajar un miedo que me da pánico, vamos a cogerlo a trocitos. Y esta última parte es genial porque dices, mira, te gusta una chica, te gusta un chico, bueno, pues haz una conversación neutra. Ve a hablar y, bueno, y vas conociendo a esa persona. Y, claro, aquí entra otro elemento que es la idealización de ese sueño, claro. Tú empiezas a hablar con una chica, con un chico, te gusta. Incluso, bueno, pues tienes cierta intimidad, lo que sea. O empiezas a dedicarte a la astrología y dices, ah, pues me he hecho un curso en cosmograma, que cómo me gusta esto y quiero ser astrólogo. O, en el caso de acercarse a esta chica, quiero ser su novio. Y entonces entra la idealización. Que esto también juega una parte con el miedo, ¿no? Claro, juega una parte. Ay, madre mía, seré suficiente. Te has montado una película cuando ni siquiera sabes si realmente te gusta esta persona. O si realmente te gusta pasar consulta. Porque una cosa es que te encante la astrología y te lo pases pipa, va analizando tránsitos y tal. Y otra cosa es que te guste, que alguien se siente delante de ti, te cuente qué le pasa. Son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Pero entonces idealizamos. Y idealizamos para lo bueno y para lo malo. Que es justo lo que tú has dicho, ¿no? Oye, que si tú sabes cantar, ¿por qué te montas una película de que no voy a ser capaz de cantar delante de 200 personas porque me va a dar vergüenza o se van a reír de mí? Y al revés, igual. Ay, qué noche más bonita hemos pasado esta chica y yo, matrimonio. Es que esa idea de comerte a trocitos pequeños un sueño, al final si hablamos de miedo hablamos de sueños. Comerte a trocitos un sueño es muy interesante y es muy saludable y es una manera respetuosa para con uno mismo de acercarme a algo. Yo hay una cosa que lo comenté en un vídeo en el canal, lo cuento en consulta siempre. Y es que para mí hay tres elementos que es humildad, conciencia y fe. Y la humildad, me refiero a la humildad en el movimiento. Yo no sé nada. Yo no sé nada. A mí hay algo que me mueve a acercarme a algo, un sueño. Aparecen los miedos. ¿Vale? Yo no sé cómo llegar ahí. Y como no lo sé, no me puedo exigir la respuesta. Entonces, humildemente, como un aprendiz, me acerco. Y en ese movimiento obtengo una respuesta. Me acerco de manera neutra a esta chica o a este chico y obtengo una respuesta. Me hago un curso de astrología y obtengo una respuesta. O de numerología, chicos. ¿Recordaros? Y entonces, a medida que yo voy haciendo eso, en humildad obtengo una respuesta en consciencia. Lo que ocurre tiene que ver con mi deseo. Lo que ocurre tiene que ver con mi deseo. Oye, resulta que he intentado montar una tienda de bicicletas y no ha funcionado. Buah, es que soy un fracasado. Es que lo mío, buah, mejor si me pongo a trabajar en el Ikea o no sé qué. No, hombre, no. ¿Qué puedo sacar de ese aprendizaje? ¿Cuánto yo realmente amo ese sueño? Claro, cuanto más amé ese sueño, más va a ser el miedo. Más grande va a ser el miedo. Y para mí, luego, entra el último elemento que es importantísimo, que es la fe. La fe en que las cosas van a salir bien. La fe en que la vida me sostiene y me acompaña. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo como quieras. Si yo tengo un deseo de corazón, que por supuesto me va a producir un miedo, ese deseo me pertenece. Porque si Fernando Alonso decidió ser astronauta... No, siempre. Bueno, me ha saltado el ciri. Va a ser verdad que nos manipulan los teléfonos. Bueno, sí, verdad. No me he tocado nada. Ha salido ahí. Fernando Alonso tenía una pasión, un ardor de corazón de ser piloto de Fórmula 1. Era su sueño, no es el mío. Yo no quiero ser piloto de Fórmula 1. Pero mi sueño sí era ser terapeuta. Entonces, si yo tengo un sueño, normal que tenga un miedo, pero tengo que confiar en que ese sueño es mío, aunque el universo como organismo complejo del cual yo formo parte, me entrega una semilla, que es ese sueño, porque necesita de mí que yo haga eso. Y ahí me tengo que enfrentar a la situación y confiar en la vida. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que entienda este elemento de confiar en la vida? ¿Qué se te ocurre a ti? Bueno, hay dos cosas. Uno, el tema de la humildad, que lo veo también muy importante, sobre todo porque es lo que va a condicionar el tipo de expectativa que tienes respecto a lo que tiene que suceder. O sea, cuando hay humildad, como tú dices, aceptas lo que está pasando sin prejuicios. Cuando no hay humildad, tú tienes un deseo, proyectas cómo deberían ser las cosas y obviamente si no salen como yo había planificado, se genera una presión psicológica en forma de autocastigo que es tremenda. O sea, la exigencia se multiplica, el perfeccionismo se multiplica, porque yo tengo una presión inconsciente de cómo tendría que ser y cómo no está siendo como yo pensaba. Entonces ahí es cuando empiezan a pensar que soy un fracasado o que el profesor es imbécil o que esta persona realmente no sé qué está pasando o que el universo conspira contra mí. Y todo es porque tengo un prejuicio, una idea de cómo deberían desarrollarse los acontecimientos. La mirada humilde es, yo voy a aceptar lo que pasa y después, enlazándolo con la fe, tengo la confianza de que si se desarrolla de esa manera es por algo. Por algo inteligente y además compatible con lo que yo de fondo quiero. Y ahí también cuando vamos a la humildad es, lo que de fondo uno quiere, como tú dices, siempre es verdadero y es auténtico. Y recalco en lo de fondo. Luego después puede ser irreal, idealizado, incompatible, la forma en que he codificado ese deseo. Yo quiero estar con menganita, con fulanita y bueno, eso puede ser una distorsión. Tú realmente quieres amor, quieres conectar con alguien y se lo has proyectado a esa persona considerando que es la que mejor aglutina esos ideales, pero tal vez hay otra que encaja bastante mejor pero aún no la conoces, por ejemplo. Y la has descartado por prejuicio o la conoces y la has descartado o simplemente no la conoces. Entonces, si eso se está resistiendo, no es porque no es para ti ese deseo, sino porque está mal formulado en ese momento. Por falta de conocimiento o conocemos por prejuicios. Entonces, la humildad y la fe van unidas en el sentido de que si realmente te das cuenta de que algo está en ti, si lo expresas adecuadamente siempre acaba funcionando y siempre acaba saliendo como tú quieres. No con la forma, no con los pasos, no con el desarrollo que tú quieres, pero sí en el fondo. En el fondo siempre es lo que tú has querido y ahí es donde está esa parte inteligente del universo que es absolutamente verificable. Todo el mundo al final se sale con la suya en lo importante, no en la forma. La forma, eso sí que es muy arbitrario y ahí el universo es cuando te sorprende. Pero en el fondo siempre. Entonces, el problema es que la mayoría de la gente no comprende su fondo y se identifica con la forma. Se identifica con una forma puntual. Uno entra en una fiesta, se siente incómodo con la gente, llega a la conclusión de que la persona es tímida. Digo, no eres tímida. Simplemente estás en un entorno en el que, por lo que sea, no has conectado con las personas o con la situación. Si te llevo a otra fiesta con gente que se parece mucho a ti en cuanto a valores, manera de funcionar, de repente te verás que te desenvuelves mucho mejor, con lo cual, que antes eras tímido y ha revertido. Lo que ha cambiado es la comodidad. Eso es el fondo. Entonces, el entenderse en el fondo es lo que te da realmente la información relevante de cómo funcionas. Entonces, ¿cómo ayudar a confiar al universo? Dándose cuenta de que los deseos auténticos siempre se cumplen. Y los que no se cumplen es porque no están bien formulados. Lo que realmente deseabas siempre se cumple. Lo que no era literatura que tú le agregabas adicionalmente y que confundías con el auténtico deseo. El cómo no nos pertenece. El cómo no nos pertenece. Qué interesante. Fíjate, ¿no? Los deseos siempre se cumplen, claro. Los deseos de corazón. Quiero un yate. Hombre, si es de corazón, tendrás un yate. Quiero ser millonario. Ya, bueno, ser millonario, pero ¿para qué? ¿Tú qué quieres comprar con ese dinero? Pero tranquilidad, ah, bueno, pues a lo mejor eres millonario o a lo mejor, yo qué sé, lo que sea. Pero tranquilidad vas a tener. Vaya, tranquilidad vas a tener. Y lo que tú dices, ¿no? Además que ayer un amigo me decía, por una historia con una chica, es que es esa chica y aquí la ley de atracción no funciona. Y yo le decía, no, hombre, no. Digo, tu idea de manifestar es el amor, formar una familia, no sé qué. Porque imagínate si yo, o sea, si la ley de atracción funcionara en plan, yo quiero casarme con Scarlett Johansson, pues habría un problema. Habría un problema. Porque habría que clonar a muchas de Scarlett Johansson, ¿no? O sea, sería una cosa. Es el concepto, es la idea, es el símbolo, lo que tú manifiestas. El cómo, te da igual. Si es que eso es además lo más bonito. Que no te tienes que preocupar de nada. Simplemente tienes que estar abierto, humildemente, a ver qué te trae la vida, a tomar nota, a observar, para poder hacer ese camino. Bueno. ¡Gracias!